Las alumnas Constanza Cariqueo y Enfer Carvajal, de cuarto medio de la Escuela Familiar Agrícola del Valle de Elqui, realizaron su práctica técnico-profesional en el CEASA en el marco del convenio entre el establecimiento educativo con la entidad científica. En su trabajo, que se extendió por cerca de cuatro meses, comprobaron en el campo una hipótesis ya confirmada en los laboratorios del Centro de Investigación, la adaptación de cultivos de lechuga al estrés hídrico. Mediante la inoculación de lechugas con hongos provenientes de un pasto de la Antártica, que permiten la adaptación de este cultivo al riego con poca agua, las alumnas pudieron familiarizarse con prácticas científicas totalmente nuevas para ellas. Creo que CEASA con este proyecto nos involucra nosotros como institución en lo que nosotros queremos, en la visión que queremos darle y es una gran ayuda la que están dando, porque nos están mostrando que sí se puede, sí se puede mejorar el uso eficiente del recurso que es escaso aquí en la región y que con ayuda de tecnología, con esta vinculación que nosotros colocamos la tierra, colocamos algunos recursos, manos de obra y ellas colocan la parte teórica, la parte científica, esa combinación puede ser un gran alcance para, no solamente para nosotros como escuela, sino que para la región en general. Para las adolescentes fue una experiencia enriquecedora que les brindará mejores herramientas para su futuro profesional. A mi estudio esto como que la práctica me ayudó demasiado porque yo ahora voy como avión en los estudios, o sea, en verdad me sirvió harto, harto porque como que desarrollé conocimientos que antes no lo había adquirido en verdad. Aquí nos dan los medios necesarios para poder seguir lo que nosotros queremos estudiar y lo que realmente nos complica, nosotros podemos preguntar y nos dan todas las respuestas que queremos. Por su parte, el doctor Rómulo Osses, postdoctorante del CEASA, quien estuvo a cargo de los estudiantes, resaltó que este esquema de trabajo involucra a la ciudadanía con un componente fuerte de desarrollo de capital humano. Esta simbiosis, esta simbiosis funcional entre plantas y microbios es una relación que tiene millones de años sobre la tierra, por lo tanto nosotros simplemente queremos aprender a reutilizar esta simbiosis en forma sistemática y dar un aporte e información sobre cómo poder usarla en forma más sustentable y apoyar a la agricultura sustentable que es el desafío que se nos viene y ya estamos con ese desafío en la región por la escasez hídrica. Jimena Soto, jefa de campo de la Escuela Familiar Agrícola Valle del Elqui, destaca que esta experiencia ha sido motivadora para las alumnas. Las alumnas que seleccionamos para que realizaran y participaran en este proyecto quedaron sumamente motivadas para continuar estudios en el área y seguir además vinculándose ojalá con estos medios de investigación. CEASA ha sido clave para nosotros como Escuela Agrícola Valle del Elqui. En tanto, para Claudio Vázquez, gerente corporativo del CEASA, este tipo de vínculo social es clave para la misión del Centro Científico. Este caso es un ejemplo de lo enriquecedor que ha sido para ambas instituciones el trabajar de manera cercana. La Escuela Agrícola Valle del Elqui, ubicada en la localidad de Gabriela Mistral, ha sido un excelente promotor de las actividades científicas que tenemos y, por lo tanto, un excelente aliado para el trabajo de transferencia de conocimientos que estamos haciendo como sea. De este modo, CEASA fortalece su vínculo con la región de Coquimbo, aportando la formación de capital humano y soluciones para una agricultura más sustentable en zonas áridas. Gracias. 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 Gracias.